Un grupo de personas que se oponen al proyecto de Cabo Mantarrayas se manifestaron la tarde de ayer en el lugar donde se pretende llevar la construcción en la zona sur de la isla. La representante de un grupo de ambientalistas, Claudia Cifuentes, señaló que están en contra del desarrollo porque es uno de los últimos espacios que le quedan a los cozumelenios para disfrutar del mar y la playa. Cabe mencionar que en escasos metros se pretende la obra del cuarto muelle que también ha generado oposición. Quise acompañar a las personas que están promoviendo esta protesta o esta lucha porque primero tenemos que empezar a entender que si no es desarrollo, si es despojo. Necesitamos que la gente tenga un espacio donde venir a desarrollar su espíritu, su mente, su cuerpo. Si el que necesita trabajo tenga acceso libre a un espacio donde pueda desarrollar su empleo, no solamente se trata de hacer negocio de lo que vemos, sino de cuidarlo y de cuidar la isla. Yo creo que hasta el turista tiene de más en esta isla. Ya no necesita más centros donde beber, donde alcoholizarse. Necesita un espacio realmente que represente a cozumel y este espacio es de los cozumeleños, de la gente local, no necesariamente cozumeleños, sino de los que vivimos aquí. Y creo que tenemos derecho a un acceso a un espacio público sin tener que pagar. Aquí la gente cercana de las colonias puede venir caminando, si está feliz, si está abrumada. Tiene un espacio donde despejar su mente, donde llenar de energía buena su cuerpo. El agua de mar se dice que es medicinal. Entonces, aparte de eso, pues vemos que hay muchos deportistas, muchos jóvenes. Hay niños que todavía están creciendo y no podemos despojarlo de lo que es su derecho. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.